bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el último vídeo de warship de esta temporada 29 y también llegamos a la meta con mi cuenta principal ya hace unas semanas unos días había cumplido con la cuenta pequeña llegando a diamante y bueno hoy ya se termina la temporada lo voy a dejar aquí el legendario porque ya la cosa está bastante complicada y aparte como ya es el último día está muy complicada la cosa ok así queda igual contento porque pudimos llegar a lo que es la liga legendaria que al final termine con una racha de 10 victorias consecutivas atacando con los abuelos sabrosos ok que la verdad que son excelentes fueron la mejor tropa en esta temporada y eso que también desbloquee los naranjas porque pensé que los helicópteros pensé que los naranjas tenían una chance de esta temporada pero no al final fueron inútiles en algunos en algunas bases y que sacaba provecho con helicópteros pero pero en casi todas en casi todas y sabía esta era cuestión de solamente practicar un poco más el ataque pero con abuelos podías acabar todas las bases después también cabán importante el héroe bullying me ayudó mucho en la temporada pero después cuando saqué acaban ayer fue todo mucho más fácil ok voy a compartir los últimos ataques porque si hay jugadores todavía que están ahí en rango 24 25 capaz que le sirve ok bueno vamos entonces a compartir algunos ataques a ver por ejemplo miren acá le hice un tiempazo a un jugador por ejemplo este diseño que seguro que el día de hoy van a aparecer mucho con este diseño copiando este diseño así que miren como lo estaba haciendo yo por parte derecha con fusileros y abuelo nada más y caban y caban obviamente caban caban realmente la clave para poder sacar mejores ataques lo que hacía era siempre irme por la parte derecha tratando de poner una bengala más hacia la parte de arriba para que los abuelos barran primero siempre los los dos escudos que siempre dejan arriba oa veces hay un escudo pero lo importante que los abuelos revienten la parte de arriba primero y recién que vayan bajando así como pueden ver con esa bengala y cruzada consigo que los abuelos se separen y si hay suerte a veces los abuelos se separan muy decente y se van la mitad para arriba y la mitad para abajo entonces se puede barrer el diseño súper rápido pero eso también depende mucho donde clavan ustedes la bengala hay que ser muy precisos ahí para enfocarla al medio y que los abuelos también se separen de la mejor manera pero como pueden ver si ustedes igual quieran la bengala un poquito más arriba mejor porque los abuelos barren rápido arriba y ya bajan a seguir limpiando entonces solamente es cuestión de empezar a resucitar más fusileros con cabán y listo se empieza a barrer y como bueno al también al tener tanta energía de ir barriendo como pueden ver también un motor me lo tiro a cañonera y simplemente ya es bengala directa para el remate final esa es la jugada que estaba haciendo el día de ayer con esa jugada les gané a los últimos 10 jugadores que me tocaron conseguimos la racha y llegamos a legendario sin problema ok a ver otro ataque le voy a mostrar ahí para que vean este que por ejemplo le hice 2 10 vamos a ver creo que este es otro no como pueden ver algo similar el diseño pero éste tiene los escudos un escudo a la derecha un escudo a la izquierda pero yo le aplicaba la misma jugada y daba igual buen resultado por ejemplo bueno unas cositas que cambiaban es que si o si tenía que quitarme estas estos lanzallamas de entrada porque si no obviamente si clavas bengalas no te queda ninguna tropa con vida no hay que si o si esas pequeñas limpiezas obligatorias me hacían perder tiempo pero igual el ataque daba buen resultado el termotanque que siempre van a meter ahí hay que shockearlo obviamente con cuidado que no pille ningún abuelo y ya una vez que cabán llega hasta la parte del medio empezamos a soltar topas con cabana y listo otra vez los abuelos como pueden ver van a empezar a barrer arriba ya van para la parte de abajo después voy a poner velocidad por 2 los abuelos barren arriba lo liquidan rápido y empiezan a barrer para abajo y bueno en este caso el motor que está al fondo tiene el escudo puesto hay que quitarlo con tres disparos de ráfaga y ahí y aquí hay que apurar con cabana y vengalas directas ya obviamente la energía no alcanza para tirar su motor así que hay que tirar vengalas directas ahí voy a poner velocidad normal vengalas directas los motores ya nada de limpieza porque aquí si no el tiempo se nos va volando hay que tirar vengalas directas tratar de shockear ese colmo del fondo siempre porque si no puede frenar a los viejos y ya son cinco segundos de demora así que cinco segundos de demora que te pega el colmo ya el ataque va muy lento que así que cuidado con eso como del final a ver otra base a ver si parece alguna base diferente y bueno este es otro también otro diseño que apareció mucho que este diseño por ejemplo el mejor tiempo que le pude hacer era de 215 por ahí de tiempo final y este diseño también era el de los que más me costaba terminar porque primero que nada quería entrar por izquierda sale muy lento sin tras solamente barriendo por derecha también sale muy lento era muy buen diseño y al final la única opción de hacerlo más decente era meter más abuelos en el ataque meter 5 lancha de abuelo 3 lancha de fusilero y utilizar acaban realmente acaban este diseño por ejemplo cuando me tocaba a mí yo tenía el bullying nada más era imposible de hacerlo rápido capaz y encima en algunas ocasiones ni siquiera puede acabar la base me dejaban sin fusileros el bullying no podía ayudar mucho pero ahora con cabán como pueden ver arrancó barriendo la entrada cabán se va para la parte derecha y con las tropas que va resucitando los abuelos pueden seguir barriendo sin problema y por la parte izquierda suelto las últimas cuatro lanchas o sea dos lanchas de agua de los dos de fusileros y con eso ya barro tranquilamente la parte izquierda sin problemas y por derecha también lo bueno de llevar a cabán es que tenés bastante tropa cada rato entonces va muy tranquilo en este diseño por ejemplo va mucho más fácil y más tranquilo teniendo acaban eso sí o sí tienen que tener acaban porque si no este diseño le va a costar muchísimo si están jugando con bullying o están jugando con capitán este diseño es un dolor de cabeza y bueno ahí como pueden ver logramos barrer por ambos lados voy a poner velocidad por 2 y listo ahí los últimos motores ayudamos un poquito tirando ráfaga al otro motor le tiene un poquito de artillería y listo este diseño caía con cabán súper fácil después al último por ejemplo ya al final miren estos tiempos 155 y este jugador de rango 23 casi o sea yo estaba en legendario quería subir un poquito más arriba pero lo malo de lo malo de estar en legendario es que cuando te toca un rival de rango 23 24 25 te dan de cinco puntos para abajo por ejemplo este este jugador que era rango 23 cuando le gané solamente me dio dos estrellas y el anterior también que era un rango 24 le gané y encima casi pues ya casi pierdo porque por un segundo le gané y también cuando le gané este 24 me dio dos estrellas en estas dos batallas gaste gané cuatro puntos en dos batallas o sea que es una locura el tema de intentar llegar más lejos porque si perdía una también te sacan 15 de 15 a 18 20 puntos y tienen por ahí algunos una vez me sacaron 18 puntos por perder en legendario que hay así que peligroso así que no me la fue más hasta ahí no es y ya fue por si perdía la siguiente ya me bajaron de legendario es súper fácil quiero mostrarle el último porque este diseño creo que algo pueden ver este el mismo diseño el mismo diseño que le mostré recién pero aquí el ataque me salió un poquito mal y casi la pierdo que hay pero este diseño pueden ver que está un poquito modificado acá tiene amplificadores arriba con el dinámico el amplificador arriba con los lanzacohetes y el dinamitero y aquí me costó un poquito más sintió más pesado el diseño gay pero bueno les pasó la repetición para que vean que igual es el mismo ataque pero aquí se me complicó un poquito más el remate final ahí voy a poner velocidad por 2 por la parte derecha ah bien claro aquí me equivoqué amigos porque solté dos lanchas de abuelo al comienzo y tendré que haber soltado una lancha por aquí por la parte derecha y ahí me equivoqué y entonces con cabán tenía por suerte resucitó abuelos ahí pero igual ya al comienzo y valentó más que nada porque solté dos lancha vuelo muy rápido el comienzo y nada después bueno por la parte izquierda como pueden ver como siempre dos lancha de fusil y dos lancha de abuelo por la parte izquierda ahí como pueden ver los abuelos también se me murieron se murieron creo que perdí una lancha entera de abuelos por la parte izquierda solamente por las minas no lo tuve en cuenta falle también ahí en el desembarco se me fue un abuelo creo por la parte derecha se me separaron muy mal el ataque este salió medio fail ok trate de seguir obviamente la misma jugada que le mostré en el ataque anterior que si salió mejor que esto pero igual él obviamente igual logró terminar pero salió bastante para el ataque y se le dio demasiado pero bueno ustedes tienen que tratar obviamente de copiar el ataque pero siempre tratar de mejorarlo gay pero como les dije hace rato son cinco lancha de abuelo que se usa en esta base y tres lancha de fusilero con cabán pero bueno el último por ejemplo en esta que casi pierdo en esta que casi pierdo vamos a ver el diseño como era y es el mismo si el mismo como pueden ver ese diseño eres en el diseño más fuerte y los dos últimos rivales tenían me tocaron con el mismo diseño ahí pueden ver otra vez y en las dos casi pierdo casi pierdo vamos a ver acá lo hago otra vez soltando fusilero por derecha aquí lo hago de otra manera suelto a cabana y por la parte derecha una vez que se ha limpio en la parte del medio por la parte izquierda puedes ver suelto las cuatro lanchas que quedan fusilero y dos de abuelo eso ya se van para arriba y por aquí por la parte derecha ya me quedo con cabán tranquilo ok en esta base siempre así el mismo ataque la verdad queda buen resultado a veces salía bien a veces salía un poco mal pero bueno es cuestión de que ustedes lo practiquen un poquitito y después ya van a ver que el ataque sale muy rápido se puede sacar muy buen tiempo esta base pero la verdad que tiene que ser el ataque muy bueno desde el comienzo y si ustedes fallan ya en el desembarco ya el ataque va pésimo que no tienen que perder en ningún abuelo de entrada así que nada siempre arrancar con el ataque con una bengala a ver les paso la repetición siempre importante amigos arrancar con la bengala esta bengala es clave bengala el mortero si ustedes no arrancan con bengala el mortero soltando una lanche fusilar y una de abuelo en la entrada ya va a ser lenta ok traten siempre y aparte esto sirve para que no pierdan ningún abuelo de entrada con una bengala como pueden ver los abuelos se quedan muy atrás si ustedes arrancan con bengala siempre entonces es importante esa bengalita no se olviden y aparte miren esto si ustedes sueltan con bengala después rápidamente podemos soltar una lancha de abuelos por izquierda y siempre se quedan lejos del alcance del mortero y entonces podemos soltar tranquilamente una lancha sola de abuelos por aquí sin soltar fusileros y va muy tranquilo ahí pueden ver que los morteros ni siquiera llegan a dispararle a los abuelos y es importante era muy importante la entrada esa para esta base ok entonces de esa manera vamos a poder solamente usar 5 de abuelos y 3 de fusil porque si no no hacen letra de esta manera si o si van a tener que ocupar una lancha más de fusilero porque no nos va a alcanzar o bien entonces importante la entrada que lo hagan de esta manera para que al final siempre puedan soltar do lancha de fusil y do lancha de abuelos para que vayan tranquilamente por arriba y que no estén ahí tirando energía tirando yo por la izquierda cada rato ni nada de eso va esta tropa se va sola no hay que preocuparse de nada así que nada ese es el ataque con cabana así que bueno con estas jugadas que hice al final pude llegar al legendario de esa manera puede conseguir la racha por 10 que la verdad que fue excelente acabar la temporada de esta manera así que nada esperaremos la siguiente que la siguiente temporada la temporada número 30 ya sabemos que va a ser una temporada de prototropas que solamente congelan como el tanque criogénico el abuelo criogénico las críoneras y cositas así o sea va a ser una temporada la verdad que otra vez temporada terrestre que no me va no no me va a gustar para nada creo que vas no va a ser una temporada buena la que viene pero bueno no queda no queda otra habrá que jugarlo como como se pueda y intentaremos otra vez llegar al legendario aunque la temporada que viene yo creo que va a costar mucho más pero bueno intentaremos llegar al legendario nuevamente ok y a ver yo creo que diciembre y bueno tal vez en la temporada número 31 en enero yo creo que ahí tal vez vuelvan las temporadas con helicópteros y ahí sí que bueno va a ser todo mucho más fácil no pero bueno hasta habrá que esperar hasta enero febrero para para volver a una temporada aérea ok así que nada espero que bueno espero esta temporada les haya ido bien a todos y nada agradecer a toda la gente que siempre me hace el aguante en los vídeos de de warship ok así que nada un saludo para todos un abrazo cualquier duda pregunta en la parte de los comentarios importante cierto amigos que a la tarde voy a estar subiendo un vídeo de lo que ustedes pidan ya saben que los sábados siempre hacíamos vídeos recomendados por los sub del canal ok entonces no se olviden de eso en la parte de los comentarios tienen que dejar ideas para el vídeo de la tarde así que no se olviden un saludo un abrazo y hasta la próxima